Muy buenas a todos jugones y bienvenidos al canal, soy Pereyveto, estamos aquí en FIFA 23, un día más con información interesante ya que bueno ya tenemos las fichas de intercambio de aniversario, pues sabéis el aniversario de foot se viene ya, se viene este próximo viernes y tenemos hasta en este caso el 7 de abril. Va a durar poquito la verdad, el aniversario para conseguir las 30 fichas, desde hoy o desde el momento que ha salido esto que ha sido hace escasas horas, tendréis en este caso, bueno por la oportunidad de conseguir esas 30 fichas como os digo, nuestra primera ficha nos la dan gratis directamente la aparecerá en la tienda donde tenemos los sobres y los demás se pueden conseguir como objetivos, como fiesta primera adquisición, estrellas plata y objetivos de campaña, también puedes encontrar en la galería de estrellas de momentos, en los desafíos de creación de plantilla, como los de puzzle y los de cuentos de mamar que si además durante la campaña puedes encontrar fichas de bonificación en la tienda de foot. Así que bueno, las recompensas de los intercambios de aniversario van a estar disponibles para canjearse a partir del 27 de marzo, es decir, como os digo el próximo viernes, y algunas de las recompensas pueden ser sobre un juego del aniversario por 3 fichas y por ejemplo también podemos tener 10 cartas más 85 por 10 fichas, esto es lo destacado, pero esto me imagino que lo pondrán ya para poder canjearlo el viernes, de momento creo que no lo han puesto, vamos a revisarlo, vamos aquí a cambios, y de momento no está puesto, como podéis observar, como os digo lo pondrán nada, este viernes. Vamos a comentar a ver qué objetivos han metido, vale, de poder completar esto, vale, tenemos a Chamberlain que lo tenemos que hacer, que ahora os cuento que también es uno de los jugadores gratis que tenemos hoy, vale, para poder conseguir encuentros de marquesina, estos son los de la semana pasada, con lo cual aquí no lo tendrán metido, vale, aquí tenemos todo esto de campaña, mejor icono, de 100 jugadores de la campaña, otro de héroe, aquí tenemos la primera ficha en este desafío, desafío 10 de la FGS, y aquí tenemos el primer objetivo de la ficha, vale, aquí lo tendríamos, vamos a ver qué más tenemos por aquí, a ver si hay alguno más, vale, pues de momento tendríamos esa ficha para conseguir, tenemos disponible ya otro jugador más gratis, en el vídeo de ayer os enseñé Kulusevsky y Bamford, que los tengo que terminar de hacer, y en el día de hoy tenemos a Chamberlain, vale, que tenéis que completar primero el Chamberlain de objetivos, que tenéis ahí en desafío de creación de plantilla, para poder jugar con él, como digo, en los objetivos, y así poder completar el siguiente Chamberlain, vale, que sería el siguiente jugador. Mañana por la tarde, como sabéis, esto es a las 7, lo estaréis viendo el vídeo, a lo mejor martes la mañana, con lo cual, por la tarde del martes, tendremos a Greenleaf, vale, que será el siguiente jugador. El miércoles tendremos a Madhu Eke, y el viernes, esto sería, perdón, martes, miércoles, el jueves, perdón, tendríamos a Edson Morales, vale, que sería una carta interesante, pero también han metido Nitos, vale, alguno aquí, que no recuerdo mal, no sé si estaba en Nitos, o estaba en el modo, no, estaba en el otro, a ver, tenemos este, que me queda un día para completarlo, no sé si lo haré, ahora que me da un poco de pereza, y tenemos este, Danjuma, perdón, que me había liado, vale, tenemos a Danjuma, que simplemente participando en el Draft, vale, podéis completarlo, no es complicado, vale, porque os pide 4, partidos de victoria de Draft, tanto online, como offline, es decir, lo podéis completar offline, que es mucho más fácil, si no os apetece jugar contra gente online, podéis jugar offline, y lo podéis completar también, vale, y lo mezclan con partidos de Squad Battle, y de Rivals, vale, para conseguir también estas cartas, vale, como es en caso de Madgrady, y de Bad Heavy, vale, y podremos conseguir estos 3 cartas especiales también, esta semana, vale, así que, bueno, tenéis días para conseguirlo, con lo que no os preocupéis, tenemos también lo de lucha contra el racismo, vale, que como sabéis, bueno, pues, yo he completado unos cuantos, tenéis un montón de cosas para poner en el club, y de momento, eso es lo que tenemos, vale, irán poniendo, como os digo, lo de las fichas, vale, en cuanto yo vaya viendo, pues os voy comentando, vale, de momento lo que tenemos, y en el mercado, vamos a mirar, pues, si hubiese, ya tenemos que tener la primera ficha aquí, vale, y esta nos la dan gratis, simplemente por empezar, aquí está, vale, y luego en la tienda, pues, como os digo, pues, irán poniendo sobres y cosas, con la posibilidad también de conseguir fichas, así que, bueno, vídeo corto, vale, espero que os haya gustado, y os espero en el siguiente, gracias por estar y por verme, nos vemos, hasta pronto. Chau.